Hola amigos, cuarto día usando tanca todos los días, sinceramente me he ido acostumbrando un poco más cada día, la verdad es que usando pantalones cómodos. Hola amigos, hoy no ha sido mi vida, me dejó mi novia y me quedó un pájaro, la verdad es que he tenido uno de los días, pero bueno, con su apoyo siempre hemos salido adelante, se va a sortear una licuadora entre todos los likes que tengamos para pasar este día. Hola amigos, bienvenidos a Vlogs 5, si este video llega a 50 mil likes voy a rifar el gato de mi abuela, así que por favor estén atentos en Instagram para más información, ahí voy a subir todas las bases, muchísimas gracias por su apoyo y ahí voy a estar subiendo toda la información, los quiero amigos. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es una mala noticia, mi mamá me corrió de la casa por usar su ropa interior, así es amigos, estaba usando su ropa interior y pues me corrió de la casa. No, trátalo, vale, tú sigue grabando, tú sigue grabando. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es una mala noticia, mi mamá me corrió de la casa por usar su ropa, sinceramente, pues ha sido difícil, no sé qué hacer, pero con su apoyo siempre vamos a seguir adelante, ¿verdad? ¿saluda? ¿todo bien? Ni modo amigos, así es esto. Hola amigos, ¿cómo están? Esteban malas noticias, mi novia me cortó porque tapé el baño de sus papás, la verdad las enchiladas no me cayeron nada bien, los frijoles y el queso me afectaron un poco, pero pues bueno, gracias por todo el apoyo que me han dado. Hola amigos, ¿cómo están? Mi novia me dejó por mi primo, no hay pedo, bro, así pasa esto, la verdad es de que pues vamos a darle, mi primo está guapo, pero pues no hay pedo. Hey, muchísimas gracias por verlo, si te gustó dale like y comenta qué otras cosas te gustaría que hiciera. Gracias.